...que de alguna u otra manera abordan este tema, que no es nada fácil el tema de, para algunos discapacidad, para otros discapacidad es diferente. Buscamos el nombre, pero en realidad la problemática es una sola. Y estábamos preocupados desde el inicio de gestión, primero, y lo cortés no quita lo valiente, esto es parte de una línea de trabajo que venía acompañándonos uno de los partidos que estaba en gestión con nosotros, de parte del concejal Omar Marifil, que de alguna forma tenía planteado mejorar la atención hacia los discapacitados. Y también vimos que estos últimos tiempos, desde provincia, había una comisión evaluadora en Plaza Winkle, pero que nosotros no teníamos respuesta para la gente que tiene su problema. Y que lo plantea, y que no tiene las facilidades para llegar como cualquiera de nosotros. Y nos pareció que era hasta una falta de respeto. Por eso se lo plantea el señor gobernador, inmediatamente bajó la orden ahí para que el ministro se pusiera en contacto. Y a través de Noemí Navarrete, que es la coordinadora del JUCAID en Neuquén Capital. Bueno, comenzamos rápidamente para, primero, poder estar mejorando la relación y la calidad de respuesta que debía dar la provincia en función de cada uno de los casos que se planteaban. Nos sorprendieron y fueron un poco más allá. Provincia planteó de que Cutralco va a tener su propia junta calificadora, por lo cual vamos a ahorrar tiempo y trámites. Y nos queda la última etapa que sería ya en Neuquén Capital. Pero este acuerdo que, bueno, se vio frustrado por los hechos públicos que son de conocimiento. Firmamos la semana próxima pasada con el ministro y donde ya, a partir del mes de enero, las compañeras que quedan al frente de la oficina van a tener la capacitación, como así también el psicólogo, la parte médica y la parte de asistencia social, que van a ser capacitados en Neuquén Capital y luego van a ser evaluados a nivel nacional para que puedan estar con el conocimiento suficiente para estar al frente de esta oficina. No es ni secretaría, no es ni dirección, es una oficina que tiende fundamentalmente a facilitar la gestión de cada uno de los discapacitados. Para saber cuál es la ventanita que decimos a veces que hay que golpear para poder agilizar un trámite y que creo que el provincia, de acuerdo al convenio que ha firmado, nos va a hacer, digamos, como un ente centralizado, donde también van a poder hacer su planteo las comunidades de Picún, Lejú y de Piedra del Águila, de Zapala y de Añelo. Así que de acuerdo a como se encuentre por ahí la distancia y le convenga a quien deba realizar los trámites, esta oficina va a estar facultada para ello. Así que tenemos un día muy importante, ayer era el Día Internacional de la Discapacidad, ya hubieron actividades en nuestra localidad, en la provincia, y bueno, nosotros quisimos hacerlo hoy abriendo esta nueva casa en un lugar que va a quedar muy cómodo para que pueda llegar la gente, fácilmente identificable, porque por ahí estaba en desarrollo social, pero sabemos que a veces cuesta también llegar a desarrollo y de acuerdo al inconveniente que haya con la problemática social, a veces no tiene la respuesta inmediata. En consecuencia, creo que esto va a ser exclusivamente para la atención de ellos y ojalá que podamos dar la respuesta que nos está solicitando y reclamando, digamos, la sociedad de Cutra y Cobra, la sociedad de Plaza Huínculi, en este caso regionalizado, de acuerdo a como el DIC de provincia. Así que muchísimas gracias, perdón, por acompañarnos a todas las instituciones. Creo que este era un reclamo que lo veníamos haciendo cada uno por su lado, pero que en realidad nosotros como Estado la respuesta no la estábamos brindando. Así que este compromiso, a partir de ahora, para que lo podamos responder en tiempo y forma y si no, darle la mano, entenderlo, comprenderlo y saber cómo llegar a facilitar este camino. Así que espero que lo puedan estar visitando seguido. Las chicas van a estar capacitadas y bueno, dar una respuesta que no vamos a hacer lo que vamos a dar la respuesta definitiva, pero que sí nosotros vamos a estar acompañando la gestión de cada uno de ellos y obviamente en los casos que sean de extrema necesidad, pues el Estado tiene que estar dando una mano como debe ser la obligación en una sociedad como la de hoy.